Me sentí morir Al mirarte con él No lo pude evitar Tu traición yo sentí Que me quemaba Se me rodaron las lágrimas Y me fui de ahí Con mi gran dolor No lo pude creer Diciendo que tú me amabas Que me adorabas Hoy solo sé que fui Uno más en tu vida Que fui en ti querida Sería tan solo para ti mi amor Uno más en tu vida Que triste es mi vida Ahora Que te perdí Hoy no sé qué haré Estás tan dentro de mí Como pude seguir Viviendo sin ti Si te perdí Si te perdí Si te perdí Que te perdí Uno más en tu vida Uno más en tu vida Que fui en ti querida Sería tan solo para ti mi amor Uno más en tu vida Que triste es mi vida Que triste es mi vida No te perdí No te perder Si te perdí No te perdí No te perdí No te perder Emotar